Ya estén en falles a la Universitat Politècnica de València. Este lunes arrancaba la semana con una visita muy especial, la de las falleras mayores de València, Laura Mengo y Paula Nieto, y sus cortes de honor al campus. Me parece genial y estoy muy agradecida a todas las personas que nos han invitado, a Laura y a mí, a nuestras cortes, y me encanta estar aquí, la verdad. La verdad es que sí, nos ha sorprendido a todos, bueno, ya lo sabíamos, pero la verdad es que poder acompañaros en este acto tan especial es muy importante. Además, antes les he dado la enhorabuena, porque al final también dan más visibilidad a las fallas al estar dentro de un campus universitario, así que muy agradecidas de estar aquí. Las máximas representantes de las fallas de València celebraron, junto a los representantes de la falla del Politécnique, el 25 aniversario de la comisión, una efeméride que ha llenado el campus de Vera de color, música valenciana y una sonora mascletá que ponía la guinda a la jornada fallera. Somos la única universidad que tiene efectivamente una falla y ya hace 25 años y lo vivimos con una enorme alegría. Además, es que es una demostración más del compromiso clarísimo que tiene la universidad con la cultura, la historia valenciana, con nuestras tradiciones, que contribuimos a recordar, a recuperar y a reforzar.